Supongo que habéis visto ya la brutal bronca entre Marta Peñata y Sofía Suez Kun con lo del baby boom, el embarazo, ¿sabéis a lo que me refiero? Ya lo habéis visto y si no tenéis el vídeo anterior a este donde lo podéis buscar. Pero el caso es que ayer al final de la gala pusieron a hablar a Marta Peñata y Sofía Suez Kun sobre lo que sucedió. Y quiero verlo y comentarlo con todos vosotros porque, oye, me parece increíble la cara que le echa Sofía Suez Kun en este hecho en concreto delante de Marta Peñata y la reacción de Marta Peñata. Sofía Suez Kun dijo lo de plena por lo del embarazo. Se demostró al final del clip, como lo podéis recuperar, cuando dijo lo de baby boom. Por lo cual negarla mayor es impresionante. Quiero que veáis este cara a cara, que lo comentemos todos juntos, siempre con el respeto que nos caracteriza la comunidad. Si os gusta el vídeo y me queréis ayudar, darle like. Y si todavía no os habéis suscrito, darle la suscripción que es gratuita también, estarás al día de todo. Comunidad, gracias por estar siempre ahí. Hay una persona que me ha comentado que por qué le pongo filtro a las imágenes. Os lo digo, estas imágenes de este programa salta muy rápido el copyright y no quiero que me afecte al canal. Por eso pongo el filtro. Hay canales que lo ponen sin filtro, pero luego al cabo del tiempo se lo quitan por copyright y por eso no lo quiero poner así. Pero se escucha y se ve perfectamente. Vais a alucinar. Dejadme vuestras opiniones. Doy al play. A ver, ¿quién de las dos se empieza? ¿Sofía o Marta? Pues que es lo que te he dicho antes un poco, Sandra. Al final parece que Marta puede decidir cuándo machacarte, cuándo humillarte, cuándo traicionarte. Y sin embargo tú estás en la playa, que en ningún momento nos viene bien a ninguno. Ahora es el momento perfecto, espera, voy a decir lo que quería. Ahora, ¿qué es el momento? Pues si tocó un día de lluvia en el que estábamos amaneciendo, yo veo todo el set de anuncios grabación, como diría Marta, hecho un cisco lleno de porquería. Digo, bueno, vamos a limpiarlo, a ver si nos cambian a Callo Paloma, que aquí, vamos, no se puede grabar, como diría Marta. Punto. Oye, que venga Sofía Suezcu, con lo que vimos, con lo que protagonizó, con Olga Moreno, que la empezó a atacar por cosas de su pasado, sacando cosas del pasado. Es decir, ella venía con la mochila, que le echen cara esto a Marta Peñate, cuando es ella la que hace este tipo de cosas en los reality, de sacar cosas de fuera y del pasado, me parece brutal. Pero es que lo del embarazo, me parece más brutal todavía. Porque yo de ti no habré dicho nada. Dime ahora una serie de cosas que yo haya dicho que traiga de fuera para hundirte y humillarte. Y luego ya para colmo, te estoy diciendo que yo soy plenísima, que me encuentro plenísima. Y me sueltas lo del embarazo, queriéndome todavía tratar de dejarme de... ¿De qué? ¿De qué? Dilo, porque es que es alucinante. Hombre, pues dejarte de lo que eres que todos hemos visto, Sofía. Es que no puedes decir que no soltaste lo del embarazo. Oye, que no lo dijiste literal, pero luego con lo del baby boom lo confirmaste. Y tú decías que eres una mujer plena, tú sabes muy bien por qué lo digo, cuando Marta Peñate te había contado que no se sentía plena por tener problemas para quedarse embarazada. Es que quiere hacerlo blanco-negro. Marta Peñate ahora contesta. O sea, me parece lo más rastrero que me ha pasado en esta isla. Te lo he dicho al principio y lo sigo pensando ahora. Gracias, Sofía, de verdad. Te agradezco tus palabras. Intentaré mejorar, ¿vale? Para no perturbarte. Intenta tú levantarte por las mañanas y no buscarme y no sacar mi nombre cuando hemos pasado una mala noche. Y de lo contrario, yo intentaré también no perturbarte a ti, ¿vale? Gracias. Me gustaría... A ver... El valor de hundir a la gente. Cuando Sofía Suezkun en este reality ha buscado conflicto, ella ha iniciado los conflictos y ahora se hace la víctima diciendo que los demás buscan conflicto y que no saben encajarlo. Es increíble. No, sabiéndolo encajar un poquito. Al menos sabiéndolo encajaría. Yo no vengo aquí a hundir a nadie. Después de una tormenta, compana. Yo no vengo aquí a hundir a nadie. Yo, mira, te voy a decir, Sandra, estuve hasta dándole vueltas a la nominación de Marta, ¿vale? Porque yo daba por hecho que Marta salía nominada y que no me tenía yo que ver en esa posición de nominar a Marta Peñate. Yo. Vale, pero es que tal y como fluyó la noche, digo una cosa, o sea, ¿eres gilipollas o qué te está pasando? ¿Cómo puedes estar dudando si nominar a Marta? No, es que gracias, Sofía, porque eres una acándida de verdad. No, no, no. He estado con ese... Marta Peñate aquí la está vacilando. Es que es para vacilarla. O sea, todos sabemos perfectamente que iba a nominar a Marta y viene ahora a hacerse aquí la buena de no, pensé en no nominarla para quedar bien de cara a la audiencia, pero es que, hombre... Un run, bastantes horas. Gracias, Sofía. Es que es súper buena gente, de verdad, Sandra. No sé cómo decirle que gracias por todo. Yo te estoy hablando desde el corazón. Y de verdad que desde el corazón te digo yo también, te lo juro. Y yo pensaba... Vale, Marca, se ve claramente. Gracias. La de los anuncios ahora está siendo tú. Sí, porque como tú, como tú, porque yo lo siento mucho. Yo a mi madre y a mi padre y a mi familia no le pienso dar los disgustos que le he dado anteriormente. Creo que los vídeos están ahí, que la audiencia elija, ¿vale? Vale, y punto, y pelota. No pasa nada. Quiero hacer... Ya he dicho lo que tenía que decir. Muchas gracias, de verdad. Apunto todo en mi libreta de cosas. Me gustaría dos... Daros cuenta cómo se quiere encargar la amistad que han forjado Marta Peñate, Olga Moreno y Lola. A Olga Moreno ya la expulsaron. Y han puesto en la palestra a Marta Peñate, Lola y Abraham. Abraham, que ha demostrado ser un falso, y lo siento, pero en este rally te ha demostrado ser un falso. Y yo creo que debería de salir Abraham. Muy buena supervivencia. Ok, pero es que estamos viendo que en este tipo de realities la supervivencia en muchas ocasiones pasa a un segundo plano y creo que ha sido muy civilino en esta ocasión, por lo cual yo salvaría a Marta Peñate y a Lola. Aclaraciones, para que quede claro. Sofía, tú cuando le hiciste ese comentario de sentirte plena, para que se aclare, no te referías para nada al tema de embarazos, ¿correcto? ¿Cómo que correcto, Sandra Barneda? ¿Por qué no le dices, vale, lo del comentario no es por el embarazo? Vale, sí, no es por el embarazo. ¿Por qué no le añades? ¿Y lo del baby boom a cuento de qué? Sandra, prefiero no tocarlo. Yo prefiero no tocar ese tema. Lo vamos a dejar ahí. Por favor, lo pido. Vamos a dejarlo ahí. Si ella no fue por ese tema, yo le dije hace unas semanas que no me sentía plena. Por eso... No, es que por favor, no quiero tocar ese tema. Porque has visto que has quedado muy mal. No, no, yo no he quedado muy mal. Pero cómo, la que has quedado mal eres tú, que has dicho lo de baby boom. Lo que pasa es que Sandra Barneda no te lo quiere sacar. El feminismo de Telecinco, el feminismo de Sandra Barneda, ¿no? Y ese hecho en concreto no lo mencionas. Es que es increíble esta gente. Cuando te dije, va por el tema del embarazo, te quedaste callada 30 segundos. Has quedado muy mal. 30 segundos te quedaste callada. Has quedado muy mal y el vídeo está ahí. Vale, pues he quedado muy mal. Me estabas llamando amargada, que tengo cara de no sé qué, que no estoy feliz, que no sé qué. Y te dije, yo estoy plenísima. No sé tú con tus cambios de humor y de cara. No. Simplemente es esto. Que te creo que vale. Pero tú lo que viste, llevar otra vez para tu terreno y volver a dejarme de lo que tantas ganas, Claro, no, no. A mi parecer tenías... Claro, no, sí que te creo, de verdad. Te sentiste mal también por eso. Pues te pido disculpas, Sofía, porque yo no quiero para nada que tú estés mal aquí. Y Marta. Quiero de verdad que te encuentres bien. No, y Marta no, Sandra Barneda. Haz tu trabajo. Pon el comentario final de Sofía Suezkun. Es lo que tienes que hacer, Sandra. Y que esté bien. Y estar bien juntas. No, no, lo digo porque creo que ya mi compañero Jorge, por ejemplo, que se mojó, dijo que no pintaba nada ese comentario, nada más levantarme. No pintaba nada, que se nombrara mi nombre, después de una tormenta súper dura. Creo que no pintaba nada ese momento, ese vídeo. No daba, no daba, no era el momento. Punto y pelota. Marta. Dicho esto, le doy las gracias a ella, recopilaré de verdad todas las cosas que me dice porque de verdad, gracias. Quiero preguntarte, ya que he aclarado algo con Sofía, ahora quiero aclararte algo. No preocupes. ¿Tú llevabas una mochila cargada, como dice Sofía, contra ella? Yo en ningún momento tenía una mochila cargada contra ella. Creo que es absurdo lo que se está diciendo. Sí es verdad que sucedieron antes del momento final con Abraham ciertos pequeños detalles que estaba viendo que no la entendía, que me callaba porque era mi amiga. Y ya en el momento de Abraham, que trastocó la conversación que tuvimos e intentó dejarme mal cuando no venía a cuento, dije, ¿esta tía de qué va? Me quedé un poco en 33 y mi actitud cambió. Es cierto que nunca en mi vida, mi novio está ahí, yo le decía que pensaba, vamos, estar con Sofía hasta el final. Yo nunca me imaginé esta situación con Sofía, pero bueno, he llegado, me ha tocado vivirla, no importa, sinceramente, ya está. Es que como lo está relatando Marta Peñate, es que tiene toda la razón. En el conflicto Sofía Suezkun y Olga Moreno con lo de víctima, porque a Olga Moreno le sorprendió la nominación de Abraham, Sofía Suezkun, recordaréis, que la llamó víctima, Marta Peñate no se posicionó. Marta Peñate quitó lloro al asunto y Sofía le dijo, oye, rebajar un poco el tono tal. Y después, Sofía Suezkun le quiso hacer el mismo lío que le hizo a Olga Moreno con Abraham, y entonces ahí dijo, oye, ¿pero esto qué es? ¿Que estás aquí acercándote al supuesto concursante más potente y traiciones a tu amiga descaradamente? Es que esa fue la secuencia de hechos. Si me estáis viendo a la fría, que sepáis que estoy siendo consciente, ¿vale? Y estoy fría porque no quiero que mi madre, mi padre, ni mi novio, ni mi hermana me vean mal. Así que si yo tengo que sacar esta Marta, la sacaré. Pero yo, mi familia, no va a dormir mal esta noche. El oráculo convoca ahora a un pájaro solitario que se llama Logan. Atento, Logan. Bueno, esto es lo de Logan, que bueno, no lo vamos a tratar en este vídeo. ¿Qué opinas? Bueno, es que al final aquí habla con Marta. Es que si queréis lo pongo, pero es que aquí al final habla con Marta. Que no, no sé qué. Para otro vídeo si llega el caso. Os leo, os mando un beso enorme y un saludito.